Hoy tenemos a un invitado muy especial, hoy tenemos aquí con todos nosotros a Momo que además nos dedica un tiempo de calidad entre entreno y entreno, entre estrés y estrés, entre jaleos y jaleos y la cuestión es que hoy vamos a intentar ver si le damos caña a nosotros, si nos da caña a él a nosotros o si la caña ya te la estás reservando toda para virus. ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas de nervios? Bien, bien, tratando de dosificar, a veces te agarra ansiedad de que quieres pelear, a veces quieres que se termine ya, a veces decís, bueno, hoy tengo un día de mierda, a veces digo, qué buen día que tuve hoy, es como que muchas sensaciones que te van dando después de cada entrenamiento y de la carga de todos los días. ¿Ahora mismo te arrepientes de haber aceptado? No, no, para nada, de hecho creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque tuve un cambio físico muy importante, porque me volví a sentir deportista después de muchos años que no hacía nada y bueno, realmente me siento mucho mejor conmigo mismo, pero no por lo físico solamente, sino por comer bien, hacer deportes, eso bueno, te cambia la vida, te sentís mejor. Dejé el alcohol hace, bueno, ya hacía bastante y había tomado menos, pero ahora directamente no tomo nada, es como que tengo una vida mucho más sana y eso me hace sentir mejor conmigo mismo. Ahora mismo, para que la gente se haga una idea, faltan, hostia, hoy estamos a día 15, hostia, 10 días, 11 días, o 10, 10, 10 para la velada. Ahora mismo, ¿qué te puede más? El cansancio, digamos físico por los entrenos, los nervios, porque joder, ya está muy cerca, la responsabilidad de, buah, tío, es que voy a hacer algo que lo van a ver millones de personas, el miedo, que también puede que haya miedo, ¿no?, de si puede salir mal o bien, la adrenalina de, buah, tío, es que yo quiero estar ahí ya en el día del evento, ¿qué es lo que pesa más ahora mismo? Sinceramente, yo creo que es el miedo de perder, creo que eso es lo que, con lo que más estoy trabajando ahora, que a ver, es justamente lo que yo le digo a todo el mundo, porque todos creen que el miedo en realidad es a que te peguen mal, a que te pase algo, a mí eso no me preocupa lo más mínimo, a mí lo que me preocupa es perder, después si terminás un hospital internado 20 días me chupa 3 pelotas, o sea, no me va a cambiar en absolutamente nada, pero sí el miedo a perder, entonces yo soy consciente de que para enfrentar mi miedo tengo que hacer lo mejor, que es entrenar, tomármelo en serio, trabajar y mentalizarme en que solamente puedo ganar, entonces es la única manera de enfrentar el miedo que tengo. Y tú, la gente que te conozca más, que te haya visto en directos, que te haya visto, yo me acuerdo un día que te veía un directo, que estabas con Ibai, bueno, no, no te veía el directo, veía el vídeo resubido después, que explicabas un día que ibais en coche y que te habías empezado a pegar con unos en la calle, y yo lo veía y pensaba, madre mía, yo con este tío, o sea, lo último que quiero es cabrear a este tío, porque si le cabreo... Entonces, siendo un, en el buen sentido de la palabra, un perro callejero, un perro duro, ¿sabes? O sea, con la piel dura y todo eso, ¿tú qué te imaginas? Que al terminar el combate, cuando estés ahí de nuevo en el vestuario cambiándote para la ducha y tal, ¿qué crees que puedes llorar más si es que vas a llorar? ¿Por la emoción de haber ganado o por la decepción de haber perdido? ¿Qué sé yo? A mí se me cruzan todo el tiempo cosas en mi cabeza. Yo soy una persona que, a pesar de que tuve una vida redura y que también es cierto de que me pelé mucho en la calle, que en el boxeo no te sirve de nada, o sea, te sirve para pocas cosas, y yo lo dije, el hecho de todo lo que yo tuve que vivir, me ayuda a no tenerle miedo a un golpe, o sea, a mí me han pegado con palos y no... O sea, si me pegaron con eso, con un guante, más no me pueden hacer, o sea... Entonces yo digo, te puede endurecer en ese sentido, pero arriba del ring gana el inteligente, gana el cabeza fría, gana el que piensa, el que estuvo entrenando, el que tiene técnica, y el que no se deja llevar por las emociones. En la calle es todo emociones, o sea, y está pésimo pelearte con un tipo en la calle, pero si no te queda otra, lo tenés que hacer, que es lo que me pasaba a mí. Y durante todo este proceso yo pienso en un montón de cosas, en lo que me costó a mí llegar hasta acá, de que yo vengo de un barrio pobre, de una familia pobre, de un contexto muy distinto, y que a mí me costó muchísimo llegar a un evento así, y que no lo voy a desperdiciar, yo no voy a dejar pasar esto, que él es un obstáculo y que yo lo tengo que pasar por arriba, o sea, él es el obstáculo entre lo que a mí me da de comer y el éxito es él. Entonces, bueno, ojo con meterse en mi camino. O sea, eso es lo que yo tengo en mi cabeza, es, ok, vos te querés poner en el medio, ponete. No estoy seguro que te va a ganar, pero que vas a sufrir en el camino, vas a sufrir, y te va a costar horrores porque a mí no es fácil tirarme, no es fácil tirarme, no es fácil ganarme, no es fácil pasarme, no es fácil en ningún aspecto. Entonces, bueno, ahí yo siempre digo, a mí no me gusta hablar de resultados, a mí me gusta hablar del camino recorrido y del trabajo que se hizo. Si uno trabajó bien, si uno hace bien las cosas, también es cierto que vos podés hacer la preparación espectacular, los esparren de tu vida, qué sé yo, tuviste un mal día, tuviste mala suerte, o lo que sea, y vos decís la concha, no lo era, pero hice todo bien, fui el mejor, me siento el mejor, y no fuiste el mejor en la pelea. O sea, qué sé yo, por eso, viste, el boxeo tiene eso, que se preparan dos meses un boxeador y en una noche una mano clara de otro y te arruinó todo tu plan. Me has explicado antes que, joder, que tú te has peleado en la calle, te has dado en la calle, etcétera, y que eso prácticamente no sirve para nada en lo que te vas a encontrar en el ring. Pero la pregunta en esto es, hostia, en alguno de los entrenos que has hecho, en alguno de los sparrings, en alguno de los momentos que te habrán tensionado, ¿te han dado alguna cosa que digas, hostia, esto me ha dolido más que alguna de las que me han pegado en la calle con un palo? ¿O no tiene nada que ver una cosa con la otra? Sí, sí, por eso yo digo, el golpe técnico, hay un golpe que te duele más. A ver, me rompieron la nariz dos, tres veces en este proceso, que no podía ni respirarla, tenía así, sangre, y la verdad, son golpes que yo le decía a mi entrenador, poneme algodón y que voy a seguir haciendo sparring, no voy a cortar el sparring. Y sí, lo que ve el otro, porque lo hemos hablado con quien hago sparring, que en el momento es un momento de cuando empiezan los golpes, de verdad, la intensidad sube y te estás pegando con un tipo y bueno, es saber quién... Y todas esas emociones, después cuando terminan, bajan y hablando, bueno, él me decía, sí, yo no te voy a negar que cuando vos mirás es intimidante, pero yo también sé que vos estás enojado y que vos venís por el golpe y que es mi momento porque vos vas a venir con todos los impulsos de querer matarme y yo tengo que esperarte. Entonces ahí también dije, bueno, tengo que aprender a dosificar toda esa bronca, esa ira que, bueno, te lo da el carácter, porque a vos te puede pasar que te den un golpe y que te achiques. Pero a mí me das un golpe y a mí me dan ganas más de ir a buscar el mío que de achicarme, yo no me voy a achicar nunca, pero porque es mi estilo de boxeo. Y me pasó que boxeé contra Musa, un boxeador que es un crack, la verdad pocas veces vi algo así, y él yendo a un poquito más de media máquina, me respetó pero hasta ahí, y en el segundo o tercer round, no me acuerdo, me hizo una combinación de golpes, me llevó a las cuerdas y me metió un gancho al hígado. Y eso fue, pero, a ver, lo bueno es que me recuperé y pude, me contaron, me levanté, pero ese golpe fue creo que uno de los que me dejó más paralizado, más inactivo de una pelea, porque a mí por más que vos seas el más picante, lo que vos quieras, el cuerpo no te da, porque el hígado, listo, se corta la circulación de sangre, el cuerpo falla, y vos estás con la rodilla hincada en el suelo, y capaz que no te recuperás, porque depende cómo entra la mano, depende en qué tanto le llegó al hígado, y ahí se acabó. Entonces, bueno, digo, ese fue un golpe muy duro de todos los que sufrí. En cuanto a cómo vas a salir, bueno, claro, no, no, esto no sé si se puede decir o no, porque claro, aquí ahora ya entra la estrategia, pero ¿tú crees que vas a salir más a la expectativa, a intentar avasallar, a veremos, supongo, o como mínimo, si esto, que esto seguro que sí, si habéis trabajado, ¿cómo vas a salir? Mi boxeo es como mis declaraciones, lo dijo mi entrenador, es muy claro, mi entrenador me dice, cuando yo vi la rueda de prensa, ya me imaginé con lo que me iba a encontrar, y cuando hicimos sparring, él se daba cuenta de que yo era un toro que miraba para adelante, y que iba para adelante, y que si recibía, recibía fuerte, y seguía para adelante, y eso es algo que mi entrenador está muy tranquilo en el momento de decir, este pibe no va a robar, este pibe no se va a chicar, y que cuando recibí, recibí fuerte, y yo en los sparring, hubo sparring donde he recibido golpes duros, y sigo, no tengo problema, entonces, y como son, es mi estilo de boxeo, son mis declaraciones, no hay mucha mística, no hay mucho misterio, no hay dobleces, no hay engaños, lo que ves es lo que hay. Tiene fuerza natural, tiene pegada natural, tiene confianza, cada día vas teniendo más confianza, se lo va viendo. Tengo muchas, muchas, muchas ganas de ver el combate, para ver si, si, bueno, si hay más estrategia, de la que, de la que creemos o no, eh, pero tengo unas ganas locas, porque claro, aquí además se suma, que virus, claro, te lleva un año de ventaja. Es cierto, y una pelea. Y, claro, eso, un año, y además, él ya ha estado, ante esa gente, ante saber que hay tanta gente viéndolo, ha perdido, con lo cual, también ha tenido que gestionar esa, el haber perdido. No, es que aparte, a ver, él corre con varias ventajas, pero la ventaja mayor es justamente esa, que él ya vivió la preparación, seguramente, corrigió errores de la preparación anterior, dijo, esto no lo voy a repetir, esto lo voy a cambiar, en esto voy a mejorar, en esto voy a arrancar en este tiempo, entonces vos ya dosificás, yo si ahora me tengo que preparar para otra pelea, yo te puedo asegurar que sé qué haría y qué no haría de vuelta, y ganaría un montón de tiempo, y ganaría un montón de energía, entonces él tiene una ventaja muy grande en ese aspecto, pero a veces, pero a veces yo, por eso, a ver, siendo él, yo estaría cagado también, porque, enfrentarse contra una persona, que está dispuesta a matarte, o sea, tenés que, yo siempre dije, en la calle me gustó, siempre, siempre le dije, en la calle yo prefería pelearme contra el más grande, que pelearme contra un loquito, a los loquitos no, nadie les quiere pelear, saben que están locos, entonces, nunca le peguen a ese loquito, el grandote, sabe que te puede ganar, te va a pegar, te va a decir, bueno loco, quédate en el pis, no te levantes más, se acabó, el loquito te puede arruinar, entonces, yo soy un loquito, y, y vos tenés que, y hay que pelear contra un loquito, que no le importa nada. ¿Crees que está, crees que está acojonado, virus? Sí, yo creo que en parte sí, yo lo, hay muchos, hay muchos gestos, de una persona, que te demuestran que, por lo menos respeto, por lo menos respeto, ya no hablaba como, cuando arrancó la rueda de prensa, creo que él se encontraba, se encontró con otra cosa, con alguien que iba a seguir un show, y yo no sigo ningún show, yo, hasta el día de la pelea, vos sos mi enemigo, y yo te tengo que ganar, punto, después no quise hacer el disaster chef, y, 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 yo le dije, yo no voy a empatizar con el tipo que le tengo que pegar, o sea, no tengo nada que empatizar, no es mi amigo, entonces, cuando vos te, te encontrás con un tipo que te, te, te tensa la situación al punto que yo la tenso, que la voy a seguir tensando todo lo que tenga que tensarla, eh, porque no es mi amigo, y porque no me interesa que sea mi amigo ahora, claramente, eh, ese tipo de, de actitudes, son las que te demuestran de que, bueno, no sé si me quieres tener miedo a respetarme o lo que sea, pero queda tranquilo, que yo no voy a hacer un jueguito mediático, no voy a hacer un show, no, para nada. Has tenido, hace nada, una lesión, eh, que, que te vi el otro día que decías, hostia, hemos aplazado el lanzamiento del último capítulo del documental, porque justo he estado parado y tal, ¿qué fue y cómo la has recuperado? Tuve, en la muñeca, eh, una, bueno, fue acumulación de líquido con una distensión ligamentaria, eh, que, bueno, en un momento, me tuve que ir a Argentina a hacerme los estudios, eh, me hice resonancia, me hice placa, eh, tenía una pequeña fisura en el dedo, en el dedo este, eh, cerca del nudillo, y tenía en la muñeca, eh, bueno, esto, que al principio me asustó un médico de, de allá, y me dijo, mira, si es, eh, rotura, o desprend, no, desprendimiento ligamentario, justo en esta parte de la muñeca, nosotros tenemos tres ligamentos, sí, están en este, de esta manera, creo, y me dijo, si eso se desprende, hay que operar sí o sí, porque no se recupera, entonces ahí son tres meses de recuperación, me dice, y le digo, bueno, quedo fuera de la pelea, sí, sí, me dice, no podés pelear con eso, sí, bueno, cuestión, eh, que, que nada, que, que, mandé los estudios a que me lo vea un médico de acá de España, un argentino que está acá en España, y me dijo, tranquilo, que es acumulación de líquido, lo que a vos te duele, es que estás golpeando y con líquido, y me dice, te duelen los golpes curvos, ¿verdad? Digo, sí, me dice, bueno, reposo, no hay nada más que hacer, reposo, y en dos semanas lo tengo recuperado, dice, reposo diez días, porque más no podía frenar de golpear, y sigo con dolores, pero bueno, ya es, me lo dijo mi entrenador, vas a tener que convivir con esa lesión, porque la tienen el 80% de los boxeadores. Oye, eh, ahora te vas a entrenar, vas a ver a Valen, dile, dale muchos recuerdos de mi parte, dile que no te apriete demasiado, eh, y dile que cuando acabes tú, mira, uno, partidito de pádel, ¿sabes? Cuando ya te puedas liberar, partidito de pádel, luego otro día salimos en bici, y luego, cuando ganes, que vas a ganar seguro, tú pones el asadito, y yo pongo las cervezas, y a celebrar. De una, de una, de una, sí, sí, dale, dale. Tío, de verdad que muchas, muchas gracias por dedicarnos, eh, tu tiempo, ahora que ya vas tan aprendiendo, petao, y además por haberme, por haberme lo dicho tan rápido, ayer, oye, Momo, te va bien mañana, sí, de una, venga, tal, así que, gracias, gracias, gracias. Dale, hermano, te mando un abrazo muy grande, y bueno, a toda la gente que está viendo ahí, gracias por el apoyo, gracias por el aguante. Hasta luego, amigo. Chau, amigos, cuídense, los quiero, Valen, metele, chau, chau, los quiero.